Hola amigo, estamos con cámara en mano y esto no es caprichoso porque vamos a vivir ahora a modo de vlog cómo fue el partido de San Lorenzo y Racing ayer con los dirigentes que se cagaron No, no, no lo que vos viste, vas a ver mucho más de lo que pasó ayer entre San Lorenzo y Racing y al final volvemos, prolijo como siempre, a hablar de lo que se viene en el ciclón Elías, Rosanet de memoria, Marte Gani, Magustín, Marte Gani, tiró al arco Gol, le pedía a Marte Gani algo distinto porque es de esa clase de jugadores capaces de inventar algo diferente Gol de antología, un gol de post El consejo de fútbol y la elección del entrenador, atención que se equivoca, San Lorenzo se viene, Garré dejó para Correa Está gol, Javier, Javier Correa, Racing 1, San Lorenzo 0 Un mal pase hacia el medio de Jalil Elías Hasta ahora vimos el partido y la hinchada pero pasó muchísimo más Un cuervo puso esta bandera en la tribuna norte pidiendo elecciones, ahí la ven Pero aparentemente no gustó y la libertad de expresión del hincha quedó cercenada por estos muchachos que la fueron a retirar Obviamente hubo una orden, este señor la fue a sacar, evidentemente con apuro y con ganas Muchas veces hace señales, esta, esta la tengo a sacar y dice ¿De qué te reís hermano? ¿De qué carajo te reís? Así nos tratan, así nos tratan, le faltan el respeto al hincha y vas a ver que se van, dan una vueltita y retiran la bandera que puso un hincha ¿Hablemos de democracia? Bueno, en San Lorenzo mucho de eso no hay También se repartieron cartelitos hablando de la próxima marcha que se va a hacer el próximo jueves 12 del 5 a las 5 de la tarde en Avenida La Plata Apostemos yo creo que fue Fede Cuervo o ADN Cuervo que deben ser la misma persona Miren, toda la policía que pusieron advirtiendo la situación de la semana pasada Todo el miedo que hay, ¿no? Pero bueno, ya sabemos quiénes están de ese lado y quiénes están de este Otra vez mandaron a la policía, pero bueno, si te pensás que esto, los cartelitos, el cartel a Tinelli La bandera que removieron, más todo lo que pasó en las tribunas, es poquito y no alcanza En San Lorenzo no te aburrís, a ese quien Ceruti le entregaron una bandera con el número 100 para felicitarlo por sus 100 partidos en San Lorenzo Bueno, se la entregaron los compañeros, primera vez en la vida que veo algo así No se la entregó ningún dirigente, no se animaron a bajar, así que pusieron a los futbolistas a hacer tareas administrativas Amigo, quiero que te suscribas al canal y que me digas en los comentarios por qué vos deberías ganarte la camiseta negra de San Lorenzo La negra con dorado, esa hermosa, puede ser tuya, pero tenés que estar suscrito al canal Y quiero leer por qué tenés que ser vos el que se la va a llevar ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Ahora sí, volvemos a hablar de fútbol de San Lorenzo No iba a grabar hoy, pero vieron todo lo que pasó ayer desde antes del comienzo Arrancamos con una bandera para Tinelli Pidiéndole que vuelva, que la debe haber puesto él o algún amigo, ¿no? Pero responde a esta interna que yo te hablo de hace rato De un lado están los Tinelli Boys y del otro lado la gente de Lamens, que es la que hoy gobierna Algo que siempre habrá que preguntar a Tinelli es ¿Por qué te rodeaste así? Ay, me quedé mudo porque te quería decir que mañana a las 6 de la tarde nos vemos en vivo Mañana a las 6 de la tarde acá Después llegaste a la cancha y viste una monumental cantidad de papelitos Que decían 12 del 5 marcha El próximo jueves, 12 del 5 a las 5 de la tarde Tendría que ser la asamblea para votar el balance y el presupuesto Ya lo mandaron a operar a Alves a decir que capaz se suspende No, no sean boludos Dijeron, quieren suspender la asamblea del jueves por temor a que haya algún acto de violencia Jamás en una manifestación de San Lorenzo hubo actos de violencia Al contrario, los quisieron provocar ustedes Ni se les ocurra Y aún así, esto ya es personal Propongo que, aunque se suspenda la asamblea Que vayamos igual a hacernos escuchar y a pedir elecciones Porque no pusieron fecha Lo sugirió Lamens, siendo vice segundo, sin poner fecha Y Tinelli, te cuento, que hoy, hay mucha información Hoy, a 7 días de su renuncia No la presentó oficialmente Solo Instagram No, técnicamente hoy Tinelli es dirigente de San Lorenzo Y Lamens también Que dijo que ya no, que su ciclo está cumplido Bueno, Lamens Si no tenés tiempo, si sos ex-dirigente Y si Tinelli, como dijo en su carta No tiene tiempo por sus otras actividades Tengo una sola pregunta ¿Para qué carajos se presentaron? Porque les queda un año y medio de mandato en realidad Si no iban a tener tiempo, no se hubiera presentado y listo Se solucionaba ahí Entonces llegamos a la cancha Los papelitos Aparece Ceruti Le dan una camiseta por los 100 partidos Buenísimo Se la entregan No lo vi en mi vida Ortigosa, Blandi y Torrico Mandaron a los jugadores a hacer una tarea administrativa Es un papelón, eh Está bien Pasan cosas tan graves en San Lorenzo Que si es tan importante Y ahora te cuento lo que viene Y vas a decir Y capaz que no tanto Pero es un papelón Ceruti que dijo Que va a tomarse unos días Y después va a hablar de su renovación Lo que cambió, ¿no? Hace poco La gente quería que se vaya Y hoy Él nos bicicletea a nosotros Mentira No se va a tomar unos días para pensar Va a ver si tiene otras opciones mejores Si tiene algo del exterior Algún lugar que le paguen más Si no aparece nada de eso Y sí Pero hoy San Lorenzo Pasa a ser una segunda opción para Ceruti Que tendría que tener un gesto Y darle prioridad al club Eso espero, Ceruti Tenés que darle prioridad a San Lorenzo Porque te garpamos tres años Por un semestre y medio Bueno Me parece que Hay que ser justos Está bien Te demos un montón de guita seguro Pero seamos justos Más allá de eso Durante el partido Más allá de lo que pasó dentro de la cancha Donde insisto que para mí El árbitro muñequeó el partido Inclinó la cancha Un hincha Cuelga una bandera en la norte Que pedía elecciones Al rato Va Un par de personas Y la sacan Como lo vimos Esto es un acto Pseudo-dictatorial Un hincha se expresa Cuelga una bandera Y la sacan Un hincha genuino En todas las tribunas Hay banderas Algunas con el nombre De un barrio Algunas con el nombre De una persona Algunas conmemorativas A alguien que falleció Algunas con el nombre De alguna facción Porque va a venir Josecito Estatuto No Es que no se puede Colocar una bandera Por el artículo Justo en ese lugar Recuerda banderas Siempre donde se les cantan Las reverendas pelotas Lo que hicieron Es un acto Pseudo-dictatorial Están callando La opinión De un hincha Y encima Se cargan de risa Porque así trabajan Así laburan Y no se pueden quejar Porque ayer Repasemos todo lo de ayer El por qué este video Se llama Que tienen miedo Pusieron un montón De policía En la puerta de la nave Donde hubo lío El otro día Están cagados No fueron la mayoría De los dirigentes A la cancha No se animaron A bajar al campo De juego A entregarle Una bandera Una remera A Ceruti Siempre que terminan Los partidos Te cuento En influencia La policía Se va antes De que termine el partido Se van a cobrar Y se toman el palo Esta vez Por todos lados Salimos y nos llamó La atención con mi hijo La cantidad de policía Que había Policía acá Policía allá No se animaron A bajar al campo De juego Sacaron una bandera Y eso que no hubo Una puteada ¿Por qué pusieron Un montón de pibes? Que está bien Que lo hayan hecho Pero también Mandaron a los pibes Mandaron a los pibes Porque sabéis Que cuando hay tanto chico Y cuando no hay Nombre polémico Es más difícil Que haya puteadas Porque ¿Quién va a putear Un pibe? ¿Quién va a putear Al pibe Giai? Que encima jugó bien ¿Quién va a putear A los tres centrales? Que yo estoy emocionado Quiero seguir con ellos Todo el año Nadie Son cagones Tenían miedo Y se lo han ganado Y se lo han ganado Esto No es que hay alguien Que sea injusto Pero hicieron Todo lo posible Para hacer calentar A la gente Aparte no se dan cuenta Lo hacen al revés No quieren lío Y hacen toda esta cosita Que calientan más A los demás Aparte ayer No iba a haber lío En la nave El lío va a ser el jueves Que tampoco es lío De violencia No, no Es ir a protestar Y a pedir una fecha De lecciones Porque lo único Que tenemos ahora Es a Lame Que dijo Che, pinta lecciones Me parece Que pinta Lo dijo como Una charla de café Muy desprolijo Impresentable Pero este es El saloneso Que tenemos Un saloneso Que tiene que seguir Con el camino De estos pibes De los sementales De Boedo Una vez Estuvieron los caras sucias Otra vez Mucho antes Estuvieron los gauchos De Boedo Ahora quiero Los sementales De Boedo Que jueguen Los pibes Y que dejen De traer paquetes Y los que se tienen que ir Los que entraron ayer Y saben que se tienen que ir Tengan la deferencia De dar un paso al costado Y dejarle lugar A la nueva generación Nos vemos mañana A las 6 de la tarde En vivo Mañana 6 de la tarde En vivo Me pidieron tanto No, que no estés A la misma hora Que Mariano Que no es la misma hora De Pablo Tienen razón Vamos a hacer el esfuerzo Por lo menos de mi lado Para no chocar con otros vivos Y que el que quiera Pueda ver todo Y el que no quiera Verá lo que prefiera ¿Se entiende, no? Ahora sí Los dejo con la llave Muchas gracias a Lorenzo Y los vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!